Gracias. Bueno, hay una obsesión con conocerlo todo, con tener toda la información, con controlar lo que es un poco el mensaje que lanza esta película, ¿no? ¿Qué pensáis sobre este tema? Pues mira, yo creo que cada uno tiene una idea sobre esto, pero realmente cuando haces una película, profundizas más en el tema que estás tratando. No solamente es una cuestión de aprenderte el texto y ya está. Profundizas en la relación que tienes con tus amigos, relación de pareja, relación con tus hijos. Entonces, sí que te... ¡Ay, no sé! Depende de la historia que estés contando. Claro, que depende de la historia que estés contando... ¡Ay, no sé! Ya está. La engacho yo. Ya la engacho, no te preocupes. Se me ha ido del santo al cielo, pero no se me está hablando. No, a ver, yo creo que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y la secreta antes la teníamos en la cabeza y ahora la tenemos en los móviles. Ese es el gran peligro, ¿no? Y de eso habla la película. De cómo esa vida secreta se pone en evidencia a través del juego que plantea Dafne. Un juego muy macabro y muy peligroso. Que creo que puede ser el juego de moda de estas navidades y el que se vea la película que decida si quiere jugarlo o no quiere jugarlo. Esperemos que sea juego de moda, pero por gracia y por echar unas risas. Porque luego si te pones en serio... Es verdad que en la película el juego se lleva al extremo. Porque sí que es cierto que tal y como está contada la historia hay un momento en el que podríamos decir, oye, basta ya. Porque todos nos estamos dando cuenta de que algo muy grave está pasando en cada una de las parejas y entre amigos. Es importante decir también... Y sin embargo no se para. No se para. Pero es también muy importante decir que esa noche en que estos amigos juegan este juego hay un eclipse de luna roja. Y esa luna a medida que se va poniendo cada vez más roja, los personajes van siendo tomados por esa luna, por esa energía de esa luna. Que según los mayas volvía loca la gente. Entonces eso también justifica mucho que esos personajes lleguen tan al extremo. Es muy importante situar la acción en ese eclipse. Lo justifica la luna roja y que el director sale de la iglesia. Exacto. Siempre tiene que darle punto. Porque es cierto... No sé si te pasa a ti, Juana. A mí cuando me llegó el guión digo, ¿y cómo va a hacer a Alex rodar todo el rato en el mismo decorado con los mismos actores todos los días? Sí. Porque a él le encanta hacer cosas muy diferentes, utilizar los espacios abiertos. Y sin embargo aquí estamos encerrados todo el tiempo no solo en una casa sino en las mismas habitaciones, en dos habitaciones. Y la verdad es que nada más llegar vimos que lo tenía muy claro, que tenía clarísimo que la forma de rodar era que la historia que se contaba en cada momento de cada uno era importante la reacción de todos los demás. Y además iba acorde con lo que se está contando. Tú cuando tienes un secreto hablas más con la mirada que con la palabra. Y eso se contaba bien en la vida. Y luego era fascinante ver a Alex cómo rodó esta película, precisamente porque está muy encerrado. Entonces cada día para mí era muy fascinante ver cómo colocaba las cámaras. Para mí Alex de la iglesia es uno de los directores que mejor rueda en este país. Me encanta cómo rueda. Y creo que en esta película ha hecho un trabajo brillante. La película guarda una paridad que él dice que no es intencionada pero es así. Y pregunto esto porque el otro día se presentó un estudio que lo presentó AIS, que es sobre la presencia de papeles femeninos en el cine y en las series. Y los datos eran un poco tristes. Entonces preguntaros qué os parece esto, porque además este porcentaje bajaba bastante a medida que las actrices cumplen años. Entonces, bueno, no sé, ¿cómo pensáis que se puede solucionar? Bueno, la verdad es que esto parte... Nosotros somos quizá el último eslabón del proceso de una película. O sea, cuando ya te pones a rodar. Antes hay un proceso. Y yo creo que puede partir también de que hay pocas guionistas, pocas mujeres guionistas, pocas mujeres directoras y... Y pocos personajes femeninos. Y pocos personajes... Potentes. No, por eso digo, pocos personajes femeninos. A lo mejor si la guionista es una mujer, cuenta historias de mujeres. Y voy a decir una cosa que va a parecer una dicotomía. Quiero decir, las mujeres hablamos mucho, pero realmente de lo que nos interesa, por cómo está estructurada la sociedad, contamos poco. Y sin embargo los hombres se permiten abiertamente, entre ellos, se permiten hablar de determinadas cosas que nosotras no las hablamos. Entonces parece que no nos ocurren. No sé si me estoy explicando. Parece que no nos ocurren. Y sin embargo, cuando hay guiones en los que se cuentan historias de mujeres y se cuentan de verdad, se cuenta aquello que nosotras no contamos, interesan a todo el mundo. Interesan a hombres, a mujeres, a jóvenes, a mayores. Y yo creo que eso poquito a poco ya hay historias de mujeres, pero hay que ponerle el punto de que es que se quieren contar. Que no sale de una manera natural. Yo espero, y yo tengo hijas ya de 20 años, y veo que hay determinados comportamientos en ellas que ya son naturales y que nosotras todavía tenemos la sensación de que hay que seguir luchando por ellas. Quería preguntaros por otro tema de actualidad. ¿Existe en España un Harvey Weinstein con ese, digamos, que haya cometido abusos similares y saber también si vosotras en primera persona habéis sufrido algún tipo de... No, pero si no lo denunciaría, sinceramente. No, yo te voy a decir, en 22 años que llevo de carrera jamás he tenido el mínimo acoso o intento de abuso en lo absoluto, nunca. Y llevo 22 años trabajando en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. Nunca me ha pasado y por eso me siento muy afortunada. Pero yo creo que una figura como este aquí en España, de momento, no... Yo creo que no la hay, pero de todas maneras, yo tampoco me he sentido acosada jamás en la vida. Pero es muy triste. Porque es muy triste y muy terrible. Y hay que apoyar a las mujeres que se sienten acosadas porque esto... En España ha cambiado mucho este tema. Porque, por ejemplo, el tema del maltrato también. Antes las mujeres que eran maltratadas se sentían avergonzadas. Y en estos últimos años, gracias a la concienciación e incluso a determinados medios de comunicación, ahora quien se señala es al maltratador, a la maltratada. Y eso tiene que ocurrir también con el tema de la cosa. Y ahora, bueno, porque ha salido a flote el tema en Hollywood con este señor, pues se está... muchas mujeres actrices o muchas mujeres de la industria están hablando. Pero yo no creo que sea un asunto solamente del mundo del entretenimiento. Yo creo que es algo que por lo general está reflejado siempre en ámbitos de poder. En cualquier sector. En cualquier sector, en ámbitos de poder. Y lo que es muy triste es que suceda. Lo que me parece que es buenísimo es que ahorita se esté destapando y la gente esté hablando. Creo que es fundamental.